Como nefasta y una invasión de poder, calificó el presidente de la República Nayib Bukele la decisión tomada por la Sala de lo Constitucional al anular el estado de emergencia declarado por el Ejecutivo durante el sábado por la noche, donde se prolongaba por 30 días más la emergencia nacional, pues la Sala lo consideró inconstitucional. Pero los mismos que nos acusan de invadir funciones de otros poderes del estado, son los mismos que callan e incluso aplauden la invasión de funciones que acaba de hacer la Sala de lo Constitucional al quitarle la facultad a la Presidencia de la República a decretar estado de emergencia. Cuando la ley nos faculta a decretar estado de emergencia, número uno, número dos, esto sienta un precedente nefasto, porque quiere decir que la próxima vez que ni Dios lo quiera haya un terremoto, una inundación, un huracán, una erupción volcánica, no podremos decretar estado de emergencia. No solo nos quita la facultad tan importante de poder decretar estado de emergencia en la emergencia más grande que ha tenido el mundo en los últimos 100 años. Pese a no estar de acuerdo, el presidente afirmó que acatarán la resolución emitida por la Sala de lo Constitucional. Además, el mandatario también informó haber sostenido a una reunión con diversos empresarios del país y haber llegado a un acuerdo, donde se planea hacer una reapertura gradual para la economía salvadoreña a partir del día 6 de junio, con la condición de que el día jueves en la sesión plenaria los diputados aprueben una ley de emergencia nacional más estricta, según él lo calificó, que contendría las mismas restricciones, pero que contaría con el compromiso de todos los sectores del país que garantizarían su cumplimiento. Al empresariado nacional y se lo dijimos hoy, a una parte muy representativa del empresariado nacional. Una apertura gradual, de acuerdo a los estudios del Incae, a partir del 6 de junio, siempre y cuando la Asamblea Legislativa apruebe una ley de cuarentena estricta y completa el jueves para que surte efectos desde el viernes, que es donde termina la cuarentena actual, hasta 15 días después, es decir, el 5 de junio. Y entonces el 6 de junio podemos pensar y yo puedo ponerlo con mi firma en el mismo decreto para empezar una apertura gradual de la economía. La intención, según él lo mencionó, es que con esta cuarentena baje la curva de contagios y así se pueda reactivar la economía de forma más segura en un plazo de 15 días. Además, el presidente informó que tras la no aprobación del decreto de emergencia de acabarse los recursos económicos para combatir la pandemia de COVID-19, dejará de hacer transferencias monetarias a la Asamblea Legislativa y al órgano judicial para poder pagarle a los empleados públicos. Ante lo cual, diversos ministros del Gabinete de Gobierno, así como algunos diputados, renunciaron a sus salarios de ser necesario en redes sociales. Para Noticieros TVM informó Michelle González.